Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Y estaré dependiente hasta la hora de mi muerte Mientras exista en el mundo, tendré amor para quererte También tendré un arsenal de besos para ofrecerte Y estaré dependiente hasta la hora de mi muerte Te doy gracias a mi Dios, mi vida por conocerte Cuando me maté contigo, me guste con la suerte Enfrenta de mi corazón, aquí estoy para atenderte De este amor que por cierto, sé que voy a convencerte Porque mientras pasa el tiempo, te va poniéndome tuerte Y yo estaré aquí a tu lado, orgulloso de tenerte Bueno, esta es una canción muy especial Denún mi castañera a su sobrino, Edmar Castañeda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!